Felicitar a través de este medio y bueno, decirles contables que yo soy docente y que en alguna oportunidad con los chicos de cuarto grado tienen sus escritos cartas a la base Marambio y fue una gran ilusión recibida por parte de las personas que vivían aquí en ese momento y unas palabras emotivas, cálidas, por lo que me ayudaron en el corazón. Así que bueno, fue una grata sorpresa recibir esto.